carnívoros vueltos en veganos son parásitos son parásitos y los parásitos están preocupados los parásitos están entrando en pánico busqué la palabra parásito para que podamos entender de qué hablamos parásito Moyano, parásito el chino Navarro mostrame los de nuevo por favor, perdón, mostrame los de nuevo parásito Pérsico, parásito Graboi, parásito Daer todos parásitos, parásitos corporativos de un país fracasado parásitos que se mofaron de que representaban a los trabajadores los trabajadores van en vía de extinción pero ellos gordos, enriquecidos, millonarios, de buen vivir empresarios no tienen nada que ver con los representados alguna vez vamos a entenderlo, lo vas a entender vos o muchos de los que le han servido como alimento a estos parásitos que medran de los derechos colectivos de los trabajadores, del hambre del pueblo este muchachito Grabois que parasita con sus relaciones con el Vaticano y parasita la intermediación de la pobreza porque están todos, lo que pasa es que están preocupados entre ellos los gordos de la CGT, los sindicalistas gordos que nunca tuvieron en el horizonte un enemigo más que el clásico el empresario, las multinacionales, el neoliberalismo ahora les ha surgido un competidor la intermediación de los pobres se les fueron cayendo los trabajadores y se fueron convirtiendo en pobres los trabajadores y en la medida en que los pobres se convertían los trabajadores se convertían en pobres los agarraban los otros parásitos los que descubrieron el negocio del ser gerentes de la pobreza esos parásitos están entrando en pánico la elección del 12 de septiembre fue una cachetada los pobres no fueron a votar los pobres con planes no fueron a votar porque no les creen más porque en las movilizaciones cuando le ponemos el micrófono te dicen basta de planes, basta en mi casa mi mujer cobra un plan, mi hija cobra otro plan mi nuera cobra otro plan, yo cobro otro plan y qué estamos cagados de hambre esto es lo que le pasa a estos millonarios a los que se les ha quebrado el relato Alberto viviendo en Puerto Madero gratis o no tanto de la mano de su amigo millonario Pepe Albistur casado con una millonaria la candidata Victoria Tolosa Paz que recorre el conurbano con qué empatía con qué empatía la señora Cristina Fernández de Kirchner mostraba ayer su cinto cuánto vale el cinto de Cristina Fernández de Kirchner querida Lourdes cien mil pesos más o menos un Louis Vuitton parásitos Máximo Kirchner no sabe contestar cuando un periodista amigo le tira un buscapié lógico porque hasta los amigos del poder les hace ruido que hayan perdido la magia la magia de ocultar que son millonarios que encontraron un gran negocio en sostener la pobreza dame la definición de parásito por favor ahí está dicho de un organismo animal o vegetal que vive a costa de otro de distinta especie alimentándose de él y despauperándolo despauperándolo sin llegar a matarlo es decir se aprovecha se alimenta no lo mata no claro cómo van a matar a los pobres los mantienen pobres esos son y te lo voy a mostrar y te lo voy a demostrar dame los proyectos de campaña de Alberto Fernández la placa número cuatro ahí está planes sociales por trabajo genuino el gobierno y la CGT impulsan una ley para discutir las condiciones laborales en las empresas privadas ¿sabés de qué se trata eso? algo que hizo un escándalo fenomenal sin duda porque le agrega costos extras a las empresas ¿no? exactamente los parásitos están entrando en pánico porque se quedan sin combustible se quedan sin materia prima entonces ¿qué les arma el gobierno? a los gordos de la CGT a los impresentables sindicalistas argentinos les arman comisiones les arman intervención le arman una nueva regulación más costo más costo para vigilar las condiciones laborales de las empresas con más de 100 empleados ¿sabés cómo se llama eso? otro costo en la mochila del empresariado en vías de extinción mientras tanto estos que te prometen trabajo ¿qué trabajo te prometen? ¿cuál es el proyecto planes sociales por trabajo genuino? ¿que los sindicatos te den un cursito de albañil para manejar la cuchara? van a ir dicen a nutrirse de los padrones que tienen las organizaciones sociales para ver a cuántos albañiles pueden capacitar crápulas son verdaderos crápulas ¿qué quieren? ¿quieren trabajadores de avanzada que se inserten en la economía global que va a dejar muchísimos trabajos desaparecidos? ¿qué tipo de trabajo quieren estos parásitos? solo trabajos que le reditúen su cuota sindical su aporte el negocio de sus obras sociales la Argentina está como está el 40% de pobres oficial el 54% de chicos en la pobreza por estos parásitos por estos parásitos que durante décadas te dijeron que gracias a ellos tenías un trabajo que gracias a ellos te defendían tu puesto laboral bueno fíjate lo que está pasando en la Argentina de hoy fíjate un presidente del Banco Central considera exitoso el cepo o los cepos de los cepos de los cepos que rigen la Argentina dame la placa de Miguel Pese por favor hemos demostrado dice sin que se le ponga ruborizada la cara que tenemos experiencia y éxito en la regulación cambiaria oiga Pese o Pese usted está tomándonos por estúpidos que la Argentina tenga intervenido el mercado cambiario que prácticamente exista una cuarentena para los dólares es un éxito suyo para qué cuernos usted está en el Banco Central ¿sabe para qué? lea la carta orgánica del Banco Central para cuidar el valor de la moneda ¿de cuál moneda? la de Benjamín Franklin ¿usted cuida el dólar o cuida el peso? ¿sabe qué Pese? usted es un defraudador serial como todos los presidentes del Banco Central que emiten sin respaldo está devaluando la moneda usted y todos los presidentes del Banco Central de la República Argentina que dinamitan el valor de la moneda que destruyen la moneda en la Argentina deberían estar procesados y presos por defraudación a la carta orgánica del Banco Central a la función de la moneda propia no la ajena sin embargo ahí están diciendo estas estupideces y por último ¿sabe lo que pasa con dos empresas? hay una empresa mendocina que pertenece a una multinacional que tiene filiales en todo el mundo que tuvo que pedir disculpas y hacerle entender a la casa matriz en alguna parte del mundo que no podía terminar de cumplir el pago con los proveedores porque el Banco Central no le giraba dólares pese reitero si la justicia argentina fuera una justicia pro capital pro una revolución capitalista que es lo único que va a sacar de la pobreza a los clientes de los parásitos ¿sabe lo que haría? encausaría a los presidentes del Banco Central que le impiden a las empresas que dan trabajo genuino obtener los dólares para comprar los insumos de las materias primas o del capital de trabajo que no pueden comprar pero los parásitos y todos los que medran en el Banco Central son parásitos mayores reguladores estafadores cortan el vínculo virtuoso en una economía que está catatónica ¿qué le pasa a la empresa Dow? le han comunicado que no puede cerrar su planta en 2022 no es rentable ahora vamos a volver Venezuela Chávez expropiese la Comisión de Defensa de la Competencia o algún organismo del Estado le ha comunicado a la empresa Dow usted mantenga los activos Dow AgroSciency tecnología en la agroindustria lo único que todavía nos da de comer a los estafadores seriales del Banco Central que por supuesto responden a la estafa mayor del Ministerio de Economía y de este gobierno de estafadores el agro la agroindustria le ha provisto de 20 mil millones de dólares entre 20 mil y 26 mil millones de dólares por eso la Argentina no explotó todavía este año sin embargo estos tipos estos parásitos viven medran el loquito aquel de la barbita corta quiere expropiar campos quiere expropiar estancia quiere una reforma agraria lo hace con la patente y la chapa del Vaticano y la anuencia de muchos parásitos pobristas que también viven dentro de la Iglesia Católica los lanceros de Bergoglio los lanceros de Bergoglio y hablando de parásitos mientras espero a Toti Flores que ha quedado varado en medio de una tarde fenomenal una tarde caótica hablando de parásitos los candidatos del frente de todos los populistas veganos que temen perder el conchavo que les da el Estado y el poder habla Tolosa Paz en Nueva Chicago o